La gente es mala y comenta como no estando a mi lado Yo te puedo querer tanto y a tus encantos vivo amarrado La gente siempre igual, no piensa que hace mal y vuelca indiferente la mirada más huriente sobre el tierno pensamiento en el momento que más se muere de amor Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo Si supieran que en el alma tenemos nuestros sueños aferrados Si supieran que nos dos nos queremos aunque estamos separados ¿Cuántos hay que estando juntos no se aman y no saben de este amor que hay dentro mío? Y dicen que no te quiero porque no me ves contigo Siempre el amor fue lo mismo En el porqué de la vida Siempre ha habido y sigue habiendo quienes mintiendo muestran su herida Y tratan de cañar aquel que sabe amar Pero ellos que mintiendo van hablando y van hiriendo Son tal vez los que han querido Y no han podido amar igual que amo yo Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Si supieran que en el alma tenemos nuestros sueños aferrados Si supieran que nos dos nos queremos Aunque estamos separados ¿Cuántos hay que estando juntos no se aman y no saben de este amor que hay dentro mío? Y dicen que no te quiero ¿Por qué no me ven contigo? 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 Gracias.